Ey, la mente maestra Ey, la mente maestra Lento, lento, arriba, arriba, pa' abajo, pa' abajo Lento, 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 arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo Dale, 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 toma, dale, toma, 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 dale, 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 toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, pa' arriba, pa' abajo, lento Pa' donde, pa' donde, pa' donde, pa' otra mamá Pa' donde, pa' donde, pa' donde, pa' tra, 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 tra Talá la tra tra pa rumbo Everybody Dale a romper, dale a romper, dale a romper, dale a romper el suelo, dale a romper, boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!